¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues esta vez vamos a cortar la tela para hacer unas fundas. Por ahí una chica me preguntó que si por favorcito le hacía un video de cómo cortar la medida de una funda. Miren, pues esta es la medida de una funda, pero ahorita les voy a enseñar cómo, miren. Este consejo, bueno, esto lo aprendí de mi mamá. Mi mamá me dice, me ha enseñado que, por ejemplo, estos son dos metros aquí, miren. Aquí son dos metros de cuadril. Y ella siempre agarra un metro. Miren, aquí son dos metros, miren. Son dos metros de cuadril. Entonces vamos a cortar el cuadril. Este es cuadril grueso del que usamos del doble ancho, miren. Vamos a cortar, vamos a emparejar bien, bien, bien. Cuando lleguemos a emparejar, vamos a cortar en la parte de aquí, miren. Le vamos a cortar y de esta manera vamos a sacar la medida, miren. Bueno, pues vamos a abrir la tela. Ya sea un cuadril delgado, también vamos a hacer lo mismo con un metro de cuadril. Bueno, vamos a cortar, como en otros videos, en el otro video le dije, bueno, le dije, perdón, que íbamos a guiarnos por un caminito. Así nos vamos a guiar por un caminito hasta salir. Porque si jalamos la tela se van a salir todos nuestros hilitos del cuadril y se nos va a hacer horrible, feísimo. Entonces vamos a tener mucha paciencia para cortar derechito y también con unas tijeras que tenga bastante filo. Porque si tenemos unas tijeritas que no tenga filo, va a acabar de mordisquear la tela y no queremos eso. Bueno, entonces vamos a salir hasta acá y del otro lado también. Y así nos vamos a seguir hasta salir de los dos lados, miren. Por un caminito nos vamos a guiar. Y así es como les digo que vamos a salir hasta la orillita por el caminito que no entiamos, miren. Es muy fácil aquí porque nos podemos guiar. Bueno, pues ahorita este ya no lo vamos a ocupar, vamos a ocupar este de acá. Y miren, para sacar, mi mamá también me ha enseñado. Para sacar vamos a cortar a la mitad de nuevamente. Así como ya está el metro, miren. Así es como lo medimos, así. Así lo medimos, está el metro. Ahora igual, de esta misma manera, vamos a tratarlo de emparejar parejito, miren. De este lado del cuadriel hay un lado que ya viene como doblado para que no se salgan las orillas. Vamos a tratar de emparejarlo muy muy bien. Así miren, muy muy bien, así parejito, parejito de los dos lados. Así. Y vamos a emparejar, vamos a jalar un poquito para que quede parejito. Y de nuevamente vamos a cortar de nuevo. En este metro, en este, perdón. En este metro de cuadriel, vamos a sacar los dos pares de funda que necesitamos para tener el par. Miren. Vamos a cortar. Aquí se ve el doblez que tenía, pero no. Como está un poquito más disparejo, vamos a agarrar el de acá, miren. Entonces, vamos a cortar de aquí y igual, de nuevo, parejito, parejito por una línea. Por el caminito, parejito, parejito, nos vamos a seguir hasta salir hasta la orilla, miren. Así nos vamos a seguir hasta la orillita. Este va a ser un poquito más rápido. Así nos vamos a seguir. De esta manera. Les digo, el mismo procedimiento también se realiza en el cuadriel delgado, en ese. O si prefieren, pueden tomar la medida de una funda de las que traen las sábanas. Ven que en las sábanas hay el juego de cuatro piezas, que son las dos fundas para las dos almohadas, la sábana de cajón y la otra sábana. Pueden tomar de esa medida su funda. Y de esta manera salimos. Bueno, van a salir unos hilitos todavía. Y aquí nos va a salir el par que necesitamos, miren. Miren, esta es la medida. Y acá está la otra medida, miren. Así como está aquí, miren. Les voy a enseñar la que ya está hecha. Esta de acá abajo, esta es la que está aquí abajo, ya está hecha, miren. Esta ya está doblada, ya está bien, este... Ya está bien marcada, pero el doblez que tiene esta funda de acá, miren, esta va a la mitad, miren. Bueno, la voy a voltear para que la vean un poquito mejor, miren. Esta va a la mitad. Mi mamá ha acostumbrado a ponerla a la mitad. No la pone del lado, digamos, de abajo ni arriba, porque mi mamá se ha acostumbrado a ponerla a la mitad, miren. Aquí viene a la mitad, así. Esta aquí viene a la mitad. Entonces, para tener nuestra funda, lo que vamos a hacer... Mi mamá le hace esto, miren. Mi mamá hace esto. Trata de emparejar bien, para que quede bien a la mitad. Dividirlo perfectamente. Así. Voy a quitar esta. Así, miren. De esta manera. Aquí está. Entonces, ya nada más con la máquina de coser. Este lado que tiene el ya este que viene marcado ya aquí de este lado, que viene cosido, que no se sale en el cuadril, se va a quedar así para que donde pueda, donde le cosan, nada más sea de este lado, miren. Entonces, vamos a coser a la mitad y vamos a coser de este lado de acá. Así es como tomamos la medida para unas fundas. Y del otro pedazo de tela, del de acá que sacamos igual, se hace lo mismito. Lo mismo, igual, miren. Lo emparejamos perfectamente. Lo ponemos así. Lo emparejamos perfectamente, de esta manera. Bien, bien a la mitad. Así. Y nos salen las dos fundas, de esta manera. Pero si ustedes gustan para más fácil, pues nada más hacen esto. Este. Esta es una opción. Pero para ustedes, para más fácil, pues cosemos de este lado de aquí abajo, así, miren. Así. Cosemos este lado aquí así. Y cosemos de este lado y ya nos queda así de este lado. Así nos quedaría una funda, miren. Así. Y ya nada más cosemos este lado y este lado de acá. Y el lado que tiene este aquí, el cuadril, que ya viene este, cosido. De aquí, no borda, no cosemos, perdón. No cosemos. Y esta es la que vamos a usar para meter las almohadas. De esta manera, sí. Esa sería una opción. Pero como ustedes gusten. Espero que les sirva cualquier cosa o cualquier duda. Pónganme en los comentarios y yo les responderé con mucho gusto. Este. Para que vean si. Para que vean si le entendieron un poquito. O no. Bueno. Pues esta es la segunda que les digo va a la mitad. Y acá. Bueno. Espero que les sirva. Y si este. No le entendieron. Este. Vuelvo a hacer otro video para que me entiendan un poquito mejor. Si no me explique. Bueno. Si me estás viendo. Suscríbete al canal. Denme like. Compartan el video. Y nos estaremos viendo la próxima. Activen la campanita. Hasta luego. Hasta luego.